Marisol y yo Llegamos a la playa, se puso su bikini Que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso pero me molestaba Que el marifuera blanco de todas las miradas Después de un rato se metió a nadar Bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini Que linda se miraba como estrella de cine Yo me sentí orgulloso pero me molestaba Que el marifuera blanco de todas las miradas Después de un rato se metió a nadar Bien vigilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Muy cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón ¡Gracias!